Soy Cristiana Entre perdonarte y no perdonarte Soy entre que sé que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañó Eso no merece perdón Mi razón me pinta que así ya me hiciste Que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida Y que te abandoné Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te acabas Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te acabas Con cariño Para ti Que yo ya no quiera buscarte Que yo ya no quiera nombrarte Yo voy a mencionar tu nombre Yo no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te acabas Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Ya te perdonó Mi razón me pilla Casi hasta me exige Que no te perdoné Que no vuelva a ver Yo jamás en la vida Y que te abandoné Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Chao amorcitos Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Ya te perdonó Y a pesar de todo